Vamos a hablar de una problemática que se calcula que entre el 15 y el 20% de las personas que la tienen, no saben que la tienen. Entonces, antes era mayor todavía ese porcentaje, ahora se empezó a hacer análisis, se pide de rutina, pero hay mucha gente que tiene problemas de tiroides y que no saben que lo tienen porque nunca han sido diagnosticados. Y por ahí le echan la culpa a otras enfermedades. La tiroides, primero expliquemos qué es. La tiroides es una glandulita que nosotros tenemos en el cuello, que está en forma de H y que produce dos tipos de hormonas. Que estas ayudan a que nosotros transformemos la energía en calorías. Entonces, estas hormonas actúan a nivel de todo el cuerpo porque nos permiten el crecimiento, manejan las grasas. Entonces, nos da la fuerza para salir adelante. ¿Y qué es lo que pasa con esta hormona cuando, de golpe, por distintas razones, empieza a trabajar menos? Empieza a producir menos. Lo primero que nos produce es cansancio. Entonces, va a haber una persona que está todo el día cansada, se levanta cansada, anda cansada. Ya cuando se empieza a descontrolar más, esta persona empieza a aumentar de peso. Empieza a juntar mucha grasa en la panza. Entonces, empiezan a preguntarle, como esto mayormente se da en mujeres, le empiezan con la pregunta, es que estás embarazada y no, empieza a acumular grasa a nivel abdominal. Las mujeres juntan mucha grasa en la cadera. Empiezan a tener problemas de sequedad de la piel. La piel muy seca. El pelo es que se le caen. Se lavan la cabeza y sacan a puñados de pelo. Las uñas se le empiezan a romper. A escamar, como decimos nosotros. Se nos escaman las uñas, sí. Es así, están todas escamadas y por más que las pintás y las pintás, no quedan bien las uñas. Empezás con muchos dolores musculares. Empezás a tener como un pensamiento lento, como si te costara pensar, como si todo fuera funcionando más lento. Todos estos síntomas, empezás a tenerlo de golpe, la presión se te empieza a desestabilizar. Por ahí se baja, por ahí se sube un poco. La frecuencia cardíaca empieza a cambiar, por ahí se pone muy lento el corazón. Y de golpe hay momentos en los que podés llegar a sentir taquicardia, que el corazón te late muy rápido, como si se te fuera a salir del pecho. El ciclo menstrual empieza a ser muy irregular. Hay meses que no viene, hay meses que se retrasa. Y después sangrados abundantes, que por ahí como mayormente se da en mujeres, después de los 40 años empiezan a echarle la culpa a la menopausia. Empezás con este cansancio y estas ganas de no tener de salir y le empiezan a echar la culpa a problemas psicológicos, a problemas familiares. Entonces, empiezan a, de golpe se hacen análisis y el colesterol se les fue a las nubes. Los triglicéridos aumentaron. Y no saben por qué y es porque en eso trabajan estas hormonas que producen la tiroides. También afecta la líbido, ¿no? Es como que estamos caídas desde todo sentido, no tenemos ganas de nada, nos cuesta levantarnos, nos cuesta dormir también, ¿no? Sí, y empieza la mujer a no tener deseo sexual. Empieza con una resequedad sexual. Al hombre le empieza a tener problemas de erección. No se logra la erección completa o le cuesta mucho. La mujer no tiene ganas de tener sexo. Y empiezan los problemas matrimoniales porque no quiere. Por ahí muchas veces le duele al tener relaciones sexuales y el deseo no aparece. Entonces empieza a sentirse a la vez culpable de esto. Y porque se acompaña muchas veces de un sentimiento de culpa por todo. Voló el pajarito y se siente culpable. Entonces pasa algún problema familiar y se empieza a sentir culpable. Y todo esto tiene que ver con esta hormona que nos ayuda a tener energía, que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a mantener los niveles de colesterol bajos. Entonces esta hormona empieza a fallar y nos empieza a fallar todo nuestro cuerpo. Bien doctor, pero luego de este diagnóstico totalmente triste y negativo que nos ha dado, también es cierto que con un tratamiento adecuado esto se puede revertir y podemos tener una mejor calidad de vida. Es así, simplemente la mayoría de las veces con una sola pastilla a la mañana podemos cambiar todos estos síntomas y volver a la normalidad. Y muchas veces hay tratamientos que no son para siempre. Que llevando un control muchas veces se disminuye el tratamiento o hasta algunas veces se puede sacar el tratamiento por un tiempo. Pero es muy fácil el diagnóstico porque simplemente con un análisis de sangre se sabe si se tiene este problema. Y el tratamiento es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es tener el cuidado de que hay que ir controlándola periódicamente. Y hay que tener el cuidado de no olvidarse de tomar la pastilla todas las mañanas. Pero cambia totalmente, vuelve a tener el deseo sexual, se disminuye de peso, se vuelve a tener energía, cambia la piel, el pelo se deja de caer. Se mejoran todos los síntomas simplemente con una pastilla muy chiquitita todas las mañanas. Bien doctor, muchas gracias como siempre por presentarnos e ilustrarnos sobre diversos temas que tienen que ver con la vida cotidiana y como un diagnóstico acertado, realizado a tiempo, una visita al médico pueden ayudarnos a mejorar nuestra vida diaria. Es así, en esto es fundamental el control y por eso les insistimos a todos que una vez por año hay que ir al médico y hacerse un chequeo general porque eso nos va a prevenir muchas complicaciones.